¿Cómo estás, Guillermo? Soy Mauro, buen día, encantado. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Un placer hablar con vos. Y también para Hernán, que me parece el principal de la voz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer en saludar. ¿Estás bien, vos? Estamos muy bien, sí, 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 estamos muy bien, en lo personal muy bien. En el país, bueno, lo que venimos conversando, pero en términos personales, que es lo que me preguntás, muy bien. No, sí, ¿te cuidás? ¿Te podés cuidar? Sí, vos sabés que yo tengo un libre tránsito por mi actividad de mayorista de ferretería. Sí. Y la consultora en términos profesionales también. Pero, sí, sí, en la medida en que no es imprescindible para mantener el negocio en marcha, estoy en casa. Por eso, barbijo, alcohol, todo eso también, distancia. No, eso corresponde hacerlo, eso es lo que hay que hacer. Y aparte de una instrucción presidencial, que en este caso hay que cumplir lo que el presidente tiene legalidad para hacer. Me gusta cómo armar los conceptos que yo me dice, en este caso hay que cumplir. Está muy bien. ¿Y en qué caso hay que cumplir? Y en el caso de Vicentín no tenía legalidad, ¿no? Él pidió perdón, al final pidió perdón. Se había equivocado. Bueno, ahí había firmado un decreto que no tenía atribuciones para firmar. Bueno, esa es la actitud de la política. Digamos, el presidente tiene misiones y funciones que cumplir y tiene una legalidad. Mientras se respete la legalidad, como es en este caso, hay que cumplir. Y si no, bueno, está la política que implica. El derecho a rebelión es un derecho. Es el derecho de los pueblos. Y en el caso de Vicentín, eso fue lo que aconteció porque el presidente estaba equivocado. Por eso pidió perdón. Y es también que lo haya hecho. El derecho a rebelión. El derecho a rebelión es un derecho de los pueblos, claro, lógicamente. Lógicamente. Hablamos, por favor. Y para el peronismo, ese es un derecho fundacional. Porque para eso es el 17 de octubre del 45. Un derecho fundacional en el peronismo. Que no lo entienden los socialdemócratas. Porque los socialdemócratas niegan el derecho a rebelión de los pueblos. Pero nosotros, imagínate el 17 de octubre, no hubiese sido posible sin la vocación de rebelión ante una injusticia que condujo Eva, ¿no? Te iba a preguntar sobre los últimos acontecimientos del país, que son un montón cada día. Que esto, que los medios, que no los medios, que la cláusula Parrilli, que el cable, que el que se... ¿Qué estás viendo cuando el gobierno de Alberto dicta medidas así todo el tiempo? Mira, primero, me pasó ayer a las 11 de la noche que le mandé un comentario a un compañero y me dice, perdóname, lo leí tres veces pero no lo entiendo. Y entonces le digo, perdón vos, no era para vos, era para un colega. Entonces le mandé un comentario que solo era para un... a las 11 de la noche de un sábado. Porque claro, te tiene aturdido. Este es el problema, es lo que vos decís, te tiene aturdido. Todo el tiempo sacando cosas, llega un momento que te tiene aturdido. No llegás a leer, a terminar de leer una que ya te viene con otra. Mirá, acá es lo que habíamos hablado la última vez. La situación económica va llegando a un punto de... La palabra, cuando la buscás correctamente en las funciones se llama ese punto donde cambia la direccionalidad. Acá, en política, es un punto de explosión cuando la cosa va a hervir. Está claro que así no puede seguir, Alberto. Está claro. Ya se lo dijo Massa esta semana que salió a hablar, como se lo habíamos pedido por todos lados, salió a hablar Massa, explicando su plan económico. Y Alberto, que va a caballo de ruedado y de melconiá, que no tiene nada que ver con un plan económico peronista. Pero bueno, es Massa. Y Alberto tiene que decidir si sigue la alianza con Cristina o hace la alianza con Massa, que le está proponiendo un modelo económico parecido al de Brasil. El de Brasil del fin de esto, ¿no? Estamos hablando del Brasil del fin de los 60 del siglo pasado. Que es el que sigue hasta ahora, con 40% de pobre. Acá sería 25% de pobre. Ese modelo de Massa, decididamente, con redrado y melconián a la cabeza, no es un modelo peronista. Y Alberto tiene que decidir. Y Alberto va a tener que decidir si... Larga el lastre, que para él es Cristina, que es lo que le están pidiendo todos los diarios en el día de hoy. O sea, hoy Cristina es el lastre de Alberto, que es lo que le están diciendo los medios y la sociedad, una partecita esa que se movilizó el lunes pasado y todo lo demás. No fue contra Alberto, fue contra Cristina. ¿Está claro? Y entonces le están diciendo, larga el lastre. Y Alberto está en esa discusión. Bueno, alguna vez ya cambió de vato, Alberto. O sea, que está en la naturaleza de Alberto generar acciones, viste, que te descolocan. Ya lo hizo en el 2008, lo hizo en el 2009, todas las cosas que habló. Y bueno, él está evaluando. Y la política lo está observando. Y ese desenlace lo vas a tener antes de fin de año. Porque así como está, no puede ser. Y del otro lado está el peronismo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? ¿Anunciar su rompimiento con Cristina? ¿Cómo va a ser? No, y lo que va a hacer es va a decidir un plan económico. O elige uno peronista, o elige el de masa. Si elige uno peronista, su alianza son los gobernadores. Y el movimiento peronista, con el movimiento obrero, con todo lo demás. Y si elige el de masa, bueno, es ese de masa, que masa explicitó. Vamos a exportar petróleo, vamos a mejorar los puertos para que exportar todos los productos agroindustriales, pero que la gente no coma. Igual que Brasil. Brasil es el principal exportador de carne del mundo. Se lo puede ratificar. Pero porque los brasileros no comen carne. Bueno, claro, como los brasileros no comen carne, vos vas a Brasil y no ves negro de pelo blanco. Entonces, algunos pueden pensar que los negros no llegan a viejos. No, se mueren antes. Si no comen. Laburan como una y no comen. Bueno, entonces, ¿qué querés que hagan? Bueno, esa Argentina yo no la quiero, por acá pasó peronía. Yo no quiero la Argentina de masa. La que explica Melconian y la que explica Reglado. Y el peronismo está, ya presentó su plan económico y lo hizo. Él, obviamente, tiene que decidir. Si vos me decís para dónde va a ir Alberto, intuitivamente, yo no lo sé para dónde va. Pero bueno, él es muy amigo de Massa, es muy amigo de Podríguez Larreta. Ese es el modelo que va viniendo. Una Argentina de exclusión. La que no va más es esta Argentina socialdemócrata que quiso hacer Alberto. Ni la Argentina neoliberal de Macri, ni la Argentina socialdemócrata de Alberto, que son las dos, en términos económicos, los que armaron el consenso de Washington. Bueno, esa no va más, porque el mundo se terminó la globalización. Eso de Alberto, si tengo una cabeza europea, entonces voy a hacer el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Todas esas cosas, todas esas tonteras se terminaron. Guillermo, ¿vos creés que hay mucha influencia de Cristina? No, 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 es una decisión de Alberto, no hay ninguna influencia, no, no, que va a haber. Si es una vicepresidenta, o Víctor Martínez influenciaba en el gobierno de Alfonsín. Y claramente no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Sí, es lo mismo, sí, institucionalmente es lo mismo. O algo te tenés que leer ahí una nota, en un medio digital, la primera nota, la más importante, dice, Alberto Fernández le ordenó al Senado sacar la cláusula para... Ah, ya leí en Infobae. Bueno, cuando vos la lees, dice, no, pero eso no es para abrir, imagínate que para abrir no va a poner eso, eso obviamente es una instrucción de tu vida. Eso te pregunté, por eso te dije. No, pero eso en el Senado, en el Senado sí, pero yo te estoy diciendo, vos me preguntaste en el gobierno, el gobierno se supone que es el poder ejecutivo. Bueno, esa cláusula fuerte del Senado le pega en la cabeza a Alberto también, es de gobierno eso. Bueno, todo lo que, bueno, todo lo que quiera, la realidad. O sea, en el Senado sí, se mueve Cristina la presidenta del Senado y la gente... Ahora, ahí mismo en la nota dicen, Alberto no es el jefe del peronismo. ¿Quién lo va a obedecer a Alberto? ¿Y por qué lo vas a obedecer si no es el jefe del peronismo? Ni lo va a ser nunca el jefe del peronismo. O sea, nadie le va a hacer verticalidad. Alberto, eso se me acupiré de dónde salió. Yo te lo dije a vos en su momento. ¿Quién va a pensar que Alberto va a ser el jefe del peronismo? Imposible. Muchacho que viene del gobierno. Imposible, imposible. Entonces, esto es lo que tienen que resolver ahora. Ahora, puede ser una alianza con masa, puede ser. El problema es, yo voy a estar enfrente de esto. No tengo nada que ver con ese país que quiere construir masa, donde quiere dejar al 25% de los argentinos en la pobreza más absoluta. Y quiere exportar los alimentos, no porque producís más, sino porque los tuyos no coman. Ah, mira el país que me da, igual que Brasil. Bueno, eso tiene que resolver Alberto ahora. Y eso es lo que vos estás viendo con una tensión política tan constante. Entonces, están haciendo medidas. Esto que hicieron con las comunicaciones. ¿Quién va a estar en contra de que te congelen las tarifas? ¿Quién va a estar en contra de que sea determinado como servicio público? Ahora, ¿eso de verdad o viene un negocio también con el link igual que el de las vacunas? Y compensamos vacunas por esto. Porque ahí no te olvides que determinó que servicio público en competencia. No es que la palabra en competencia es una palabra menor, ¿eh? ¿Te lo puede explicar ahí, Hernán? No, yo entiendo, entiendo bastante. Lo más importante de esto es servicio público en competencia. Y bueno, entonces esto es lo que se va ordenando. Se van viendo las cosas sobre esto y tenemos que esperar que camine, que camine un poquitito. Pero antes de que esto termine de concretarse y de que se vean sus situaciones prácticas en el mercado, va a haber que ordenar el esquema macroeconómico. Y en ese ordenamiento del esquema macroeconómico está la opción de masa o la opción del peronismo. Y Alberto va a tener que optar. Si vos me decís cómo viene ahora la bocha, sí, él está diciendo que masa es el más preparado, todos se juntan con masa, parece que masa es la nueva estricta. Ahora, vos sos tan antiguo como yo. Todo estaba preparado para Capiero y de repente llegó el Menem con Patiza. Así que el peronismo da mucha sorpresa. Por esto, por eso la calle es tan importante. Por eso la calle es tan importante. Porque la calle es el territorio natural del peronismo. Y ahí se terminan todas las palabras. Que no fue lo que pasó el lunes, el lunes fue un temita y demás. El lunes cuantitativamente fue menor que el lunes pasado. Cuantitativamente fue menor, pero cualitativamente fue muy importante. Gracias, Guillem. Te mando un abrazo grande. Gracias por estar más, te han querido, saludos, tardán. Hasta luego. Gracias, chau, chau. que digo.